Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, vamos a comenzar a tratar el tema de los músculos del antebrazo. En este caso tenemos una vista o una visión de la parte anterior del antebrazo. De este lado se encuentra el hueso cúbito, de este lado se encuentra el radio. Aquí en la parte de arriba está el húmero, la parte inferior del húmero, y abajo en color verde están los huesos de la mano. En el plano anterior existen cuatro capas musculares. Vamos a empezar por la capa más profunda, que está formada por el pronador cuadrado. Lo voy a colocar. Y este es el pronador cuadrado. ¿Qué función cumple? Hace pronar la mano. ¿Qué significa pronar? Si nosotros realizamos este movimiento, eso se llama pronación. Entonces lo que hace el pronador cuadrado es pronar la mano. Se inserta por un lado en el cúbito y por otro lado en el radio. Y eso es todo por ahora.